¡Ey que! ¡Perfecto! Para este gimnasio es hielo a cero Teniendo en cuenta que casi todas las plantas son veneno Es que es un doble tipo perfecto Porque el veneno no afecta al acero Y porque hielo es efectivo contra el planta Y el planta no lo es contra ese tipo de hielo Así que nada, Sansryu es un Pokémon bastante clave en el día de hoy De hecho estoy por ponerlo Estoy por ponerlo primero Vamos a poner primero a... A ver, si... Si dejo liarla aquí con la palanca de la Pokéball Vamos a poner a Sansryu el primero Vale, vamos a poner a Sansryu el primero Y vamos a ir subiéndolo de nivel Vale, contra esta ya había luchado Vale, vale, vale Bien, pues no sé qué nos queda Vamos a abrir por aquí No sé esto a dónde nos lleva, pero... Quizá una entrenadora Vamos a ver, supongo, ¿no? ¡Ojo! ¿Alguien por aquí? Esto es para volver simplemente Vale, pues esto es para volver simplemente Vale, lo tenemos en cuenta Seguramente no vaya a ir a curar después de enfrentarme a las entrenadoras Sino que meta pociones, ¿vale? Para perder menos tiempo Y nos enfrentaremos a Erika, ¿vale? Con el equipo que tenemos Vamos a ver... Ahí está Erika Ahí había una entrenadora que no sé cómo llegar hasta ella Y por aquí llegamos a la otra parte, digamos, ¿no? De gimnasio Encantada de conocerte A mí me encanta entrenar Pokémon, vale Lo que tú digas Vamos con... Con Sanslas... No es Sanslas, es Sansryu Eh... quizá eso nos debilita un poco, pero bueno Joder, tío Confiaba en que me sacasen un Odis Y me han sacado un Gloom Igualmente tengo la ventaja de tipo Tengo bastante ventaja de tipo Pero... hombre Es un Gloom No es un Odis Vamos con Puño Hielo Y vamos a ver cuánto le quita el Puño Hielo a Gloom Vale, habéis visto lo que le ha quitado el Puño Hielo a Gloom Siendo un Sansryu, ¿no? Un Sanslas seguramente habría reventado a Gloom Vale Estamos bien El Mega Bogotar me ha quitado bastante Pero bueno, vamos con otro Puño Hielo Y Gloom va a caer, ¿eh? Se acaba de cargar un Gloom así como el que no quiere la cosa ¿Tiene la ventaja de tipo? Sí Joder, pero es un Gloom, ¿eh? No lo olvidemos Vale, pues ahí está Pues ahí está Sansryu, tío Es un Pokémon que, no sé Me ha molado bastante, tío Es que me ha molado muchísimo Y además el doble tipo que tiene es muy, muy bueno En... En Pokémon Sol no lo usé, tío En Pokémon Sol no lo usé, pero... Pero no sé, tío Aquí en este juego me está llamando Me está llamando mucho, tío Me llama mucho la atención este Pokémon Y además creo que el tipo Hielo es un tipo interesante, ¿no? Y además de este Pokémon Hay pocos Pokémon con tipo Hielo, ¿no? Realmente está Galapras Cloyster, si no me equivoco, también tiene tipo Hielo Pero al final esos Pokémon también tienen el tipo Agua Entonces pierden un poco, ¿no? Para mí Vamos con Puño y Hielo a este Whipping Bell Vamos a ver este Whipping Bell Hoja afilada No me debería hacer mucho Vale, no me hace mucho la hoja afilada Golpe crítico, joder, en serio Ha sido crítico, ¿eh? Ha sido crítico y me ha quitado eso Para que veáis, ¿no? Que es que la hoja afilada no me quita nada, realmente En Megamotor sí que habéis visto que me ha quitado un poco más Supongo que este Pokémon es más defensivo físico Además el tipo Acero ya sabéis que es un tipo que Normalmente es el defensivo físico Y sí, efectivamente este Pokémon tiene que tener muy baja defensa especial Porque antes Bloom le ha quitado muchísimo Vale, me va a sacar un Tangela Vamos a seguir, vamos a seguir Porque yo creo que Sansillo puede con Tangela Vamos a ver qué tiene Tangela Nivel 32 Tangela, ¿eh? Uf, vamos con Puñoyalo Tangela que es planta puro Me va a matar, eh No, Megamotor me mata Megamotor me mata He querido forzar He querido que este Pokémon subiese de nivel Quizá tendría que haberlo dejado y cambiarlo En cuanto ha sacado a... Bueno, en cuanto estaba en combate ya Vamos con Menosur No, Menosur No tengo ningún ataque de tipo veneno con Menosur De verdad no tengo ningún ataque de tipo veneno con Menosur ¿Cuándo aprende Menosur a ataques de tipo veneno? Eh, no lo sé Pero me molaría que tuviese alguno Bueno, da igual Vamos con Charmeleon y con Ascuas Vamos con Ascuas y a ver qué se puede hacer Mita de vida, vale Pues el otro Ascuas va a caer Mira, quemado, perfecto Me va a hacer Megagotar, ¿verdad? Sí, me va a hacer Megagotar Eh, no os preocupéis por lo de Sanrio Lo vamos a revivir ahora Total No estamos en un Nuzlocke No estamos en un Nuzlocke No estamos en nada Estamos jugando al juego normal Y se ha muerto por, pues, por querer Por querer que subiese de nivel, básicamente No ha sido por otra cosa He querido reventarlo He visto que le quedaba muy poco para subirlo a 28 Y he pensado que tenía alguna posibilidad Pero ya habéis visto que con el Megagotar de Tangela No lo ha tenido ¿Wartortel nivel 32? No tengo claro a qué nivel evoluciona Warthortel Diría que el 36, ¿no? Como Charmeleon Sí Tiene toda la pinta Vale, vamos a ver Sansrio, ¿qué te hago? Desde aquí no puedo Tengo que meterme en la bolsa, ¿no? Vale, vamos a entrar en la bolsa Botiqui A ver, tío Es que con la palanca es complicado, ¿eh? Vamos a pillar un Revivir Y le metemos ahora Pues un par de pociones Y ya está Le metemos un par de pociones y fuera Ahí va una Ahí va la segunda Y fuera Vale, listo Sansrio está aquí a tope otra vez Y está a punto de subir al 28 Que seguramente se quede en el 28, ¿eh? Antes de enfrentarnos a Erika Otro entrenador aquí Oye, ni se te ocurre atraer Pokémon de tipo fuego Bicho por aquí Claro, el tipo Bicho también es efectivo contra el planta Y el volador Tipo volador Ya sabéis que Pikachu ha aprendido al ataque este tipo volador En principio no quiero utilizar a Pikachu en este gimnasio Porque creo que hemos utilizado a Pikachu demasiado ya en la serie Y en este gimnasio, joder Tenemos a Sansrio Que es bastante efectivo contra los plantas Tenemos a Charmeleon Que es bastante efectivo contra los plantas Vamos a darle Protagonismo a otros Pokémon, ¿no? Puño de hielo Esto es un Bellsprout, ¿eh? Bellsprout Bellsprout fuerísima Bellsprout fuerísima con el puño de hielo Ojo de Sansrio Yo solo digo que Ojo de Sansrio Nivel 28 Nivel 28 y entero de vida Me sacará un Whipping Bell Pues puede ser Quiere aprender Danza Espada Hostias 70 de potencia tiene esto 75 tiene la demolición Y 80 al excavar Vamos a quitarle golpe cabeza Vamos a quitarle golpe cabeza, tío Vamos a dejarle el... Vamos a enseñarle Danza Espada Oye, pues meterle Danza Espada Meterle Danza Espada Y después un puño de hielo al... Al Pokémon que tenga Erika Ojo, ¿eh? Ojo que igual lo revienta con un golpe Otro Bellsprout Vamos con un puño de hielo Puño de hielo y sin problemas Bellsprout purísima Y vamos a ver qué más nos saca A ver, yo entiendo que el Pokémon que combate... Todos los Pokémon ganan experiencia, ¿vale? Hasta aquí todo correcto Pero yo diría que el que combate gana más que el resto Al menos creo que esto funcionaba así En los juegos anteriores, ¿no? Supongo que en este también Es que en este no te dice cuánta experiencia gana el resto Podríamos fijarnos Podría fijarme en cuánta experiencia tiene un Pokémon Luchar ¿Vale? Y después del combate mirar cuánto ha subido No es mala idea Incluso durante el combate Creo que incluso podría mirarlo Podríamos comprobarlo ahora Vamos a ver Si abro aquí seguramente será para volver, ¿no? Para tener un camino de vuelta Es bastante probable Pero igualmente vamos a venir por aquí Vale, sí Es para tener un camino de vuelta Y ya lo tenemos ahí, por si acaso Vale Vamos a abrir aquí Esto no sé a dónde nos lleva Pero vamos a abrirlo igualmente Esto diría que ya nos lleva al inicio, ¿no? Vale, aquí se abren dos caminos Este diría que es para el inicio Y creo que este de la izquierda Puede ser para ir contra Erika ya, ¿eh? Este puede ser perfectamente para ir contra Erika Voy a atalarlo ya Pero creo que por aquí hay un combate, ¿no? Efectivamente, no Ese combate lo hemos hecho, ¿no? Si este combate de aquí lo hemos hecho Lo que recuerdo es que había un combate por el otro lado, ¿no? Creo que había un combate por el otro lado Y que no hemos hecho ese combate Por aquí no nos encontramos a Erika, ¿no? Sí Por aquí encontramos a Erika Voy a traerme por aquí Porque hay un combate ahí que creo que no he hecho Quiero hacer todos los combates, ¿vale? Para que los Pokémon, pues Lleguen en el mejor estado Al Al combate contra la líder Por cierto Ah, mira Si había luchado contra ella Si, si había luchado contra esta Dominguera Vale, pues Hemos hecho bien En no evolucionar a Sansryo aún Porque ha aprendido la Danza Espada Que me parece un ataque bastante útil Para enfrentarnos ahora A A Erika Vamos a evolucionarlo Y Vamos a abrir el combate con Sansryo Y Voy a abrirlo con Sansryo Y no con Charmeleon Os recuerdo para que no lo sepa El Charizard es mi Pokémon favorito, ¿vale? Y me encantaría de tener un Charizard Pero es que ahora mismo lo que tenemos Es un Charmeleon con Ascuas Es que a estas alturas A nivel 32 Charmeleon Tiene Ascuas Es que No veo nada claro Eh Poner a Charmeleon de primeras A un Charmeleon con Ascuas A ver Voy a mirar las M3 Pero creo que no tengo No, es que no tengo ningún ataque de tipo No tengo ningún ataque de tipo De tipo fuego No, no Nos vamos a quedar como estamos Y ya está, eh Nos vamos a quedar así Y fuera Voy a mirar si Sansryo puede aprender algún otro ataque Aunque creo ya que tiene un buen set, eh Creo que tiene un buen set de movimientos Y se lo vamos a dejar así Vale, pues, eh Vamos a Usar una poción en Terminium, ¿vale? Así nos ahorramos de ir al centro Pokémon Y de dar toda la vuelta ahora dentro del gimnasio Otra poción más Venga, para curar esos peces que han quedado ahí Y ahora Lo que vamos a hacer Es evolucionar a Sansryo En Sanslass de Alola Quizá aprende algún ataque interesante Pues quizá Nos estamos perdiendo algún ataque interesante Por hacer esta evolución Pero Quiero tenerlo Quiero tener a Sanslass para este combate Y ahí va Sansryo está evolucionando A ver, también digo que En principio podría recordar el movimiento, ¿no? Podría recordar el movimiento Si hay algún movimiento que no prende Y aquí está Sanslass Mola bastante Mola muchísimo Sanslass de Alola Mola muchísimo Y lo vamos a tener En este combate Nos registramos en la Pokédex Ahí está Los datos de Sanslass Pokémon ratón En forma de Alola Esta es la forma que adquiere Sanslass Al adaptarse a un hábitat Sumamente frío El aire helado que exuda Que exuda Afila las podas de su cuerpo Vale, pues ahí está Sanslass de Alola Sanslass de Alola Que Va a molar bastante Y va a ser el Va a ser un Pokémon importante Yo creo que va a ser un Pokémon muy importante en la serie Pues sin más Vamos a por Erika Aquí está Sanslass, por cierto Ya este Ya este no va rodando Ya este viene detrás nuestra Vamos contra Erika Hola, qué día tan radiante, ¿verdad? A mí es que estar así me relaja muy... Eso, duerme Uy, perdón Ya me he vuelto a quedar dormida Joder Erika, que no te enteras de nada ¿Qué te pasa? En fin, bienvenido Yo soy Erika La líder de gimnasio de Ciudad Azulona Mi pasión es el arreglo floral Y mi equipo está formado solo por Pokémon de tipo planta Ah, que has venido a retarme Vale, no me iré más por las ramas Ahora bien, te advierto de que no tengo intención alguna de perder Pues vale, pues ahí vamos ya Contra Erika Cuarta Líder de gimnasio De tipo planta Erika Y... Y tres Pokémon Tres Pokémon Tiene un Tangela de primeras Vale, a ver Antes de que Tangela ha ganado Vamos a ir un momento a... A mirar las estadísticas Estadísticas de San Slash Porque no la ha asimilado Vamos a mirar las estadísticas de San Slash Y ahora ya nos meteremos al combate Como veis tiene 87 de defensa ¡87 de defensa! A nivel 28 Tiene 87 de defensa Es el Pokémon con más defensa del equipo, ¿verdad? Eh... Bueno Venusaur también tiene 87 Pero Venusaur está a 5 niveles por encima Y... Ya está No, no, no No hay nadie que se le compare en defensa Después de defensa especial tiene 50 Que no es mucho Ataque especial no tiene Y... Es atacante físico, evidentemente Y velocidad... Velocidad no os creáis tampoco Que es demasiado rápido Este San Slash, ¿eh? Bueno Pues ya hemos visto así un poco Las estadísticas Eh... Y evidentemente Va a tener más defensas De las que tenía antes Así que si este Tangle A nivel 33 Me hace mega agotar Lo debería aguantar mejor Y estoy por hacer una danza espada O no, tío Es que realmente El que menos problema nos ha dado Es Bellsprout Whipping Bell Big Tribble No sé si tendrá alguno Pero Tangle es el que más problemas ha dado Vamos a atacar directamente Vamos con Puño de Hielo No es muy rápido Pero es más rápido que Tangle Vale Tendría que haber metido Tendría que haber metido la danza espada Pero lo hemos congelado Tangle ha congelado Madre mía San Slash Madre mía San Slash Te la vas a sacar, eh Vamos con danza espada Hostia, los PPs A ver, tiene 7 Tiene 7 PPs, eh Todavía no No nos vamos aquí a preocupar En exceso Vale Tangle así que congelado Vamos a meter otra danza espada Vamos a meter otra danza espada Confío en que siga un turno más congelado Por favor Un turno más, eh Dos turnos congelados, tío No es ninguna exageración Lo que estamos pidiendo Vale Ahí está Me voy a agotar Se descongela y me voy a agotar Vale, veis que me ha quitado Bueno, me ha quitado Algo Algo ha quitado, eh No ha estado mal Y ahora se ha recuperado Y no sé si con un puño de hielo Lo voy a reventar Me he metido dos danzas espadas El puño de hielo este Tiene que ser un ataque Súper potente ahora mismo Vale Vale Y yo teniendo dudas, ¿sabes? Y yo teniendo dudas Madre mía La que le acabamos de dar a Tangle Y la que le vamos a dar A los que vengan ¿Quién viene? Bailplum Pues Bailplum se va a ir al suelo Bailplum se va a ir Fuérisima con ese puño de hielo Por favor, dime que somos más rápidos, eh Nivel 34 Bailplum, eh Le saca seis niveles a Sandslass, eh Puño de hielo Es más rápido Sandslass Y con el más dos en ataque O más tres en ataque No sé cuánto tiene ahora mismo Eh... Ahí está Ha reventado a A Bailplum De un golpe Al igual que va a reventar Al tercer Pokémon Que no sé quién es Charmeleon nivel 33 Giro fuego Joder Vas a prender un ataque de tipo fuego Y ese ataque de tipo fuego Es giro fuego De verdad Le voy a quitarle a Furia Dragón Porque a Furia Dragón Ya los Pokémon tienen más de 80 PS Ya es que hay que meter Tres Furias Dragón Eh... Ya es un ataque que ha perdido Todo el sentido, ¿no? Furia Dragón es bueno para El comienzo del juego Pero ya no Ya no es un ataque que sirva De hecho, mirad a Sandslass, ¿no? Nivel 28 Y tiene 91 PS, ya Con 91 PS hay que dar Tres Furias Dragón Es que no No tiene sentido, ¿vale? Y el último Pokémon Ya lo estoy viendo aquí Es un Whipping Bell El más fuerte era Bale Plum Y el más peligroso realmente Era Tangela No, realmente no era Tangela Es un Whipping Bell Y no un Big Tribble, tío Cosa que me sorprende, ¿eh? Pero bueno, da igual Puño de hielo Y este Sandslass Que se ha hecho el combate El solito Ha ayudado Ha ayudado El haber congelado a Tangela Ha ayudado bastante El haber congelado a Tangela Pero aún así Ha sido un buen combate Sandslass Que sube a nivel 29 Y Sandslass Que se está ganando un sitio, ¿eh? Se está ganando un sitio Ha ganado el solo Este gimnasio Prácticamente Y ahí tenemos Venus Un nivel 34 Vale Y Erika que ha perdido Me planto Debo reconocer mi derrota Uf, lo de me planto Uf, cuidado Cuidado, cuidado Los tistes malos aquí, ¿eh? Desde luego Posees una fuerza notable Bueno, no estamos mal, ¿eh? No estamos mal Y Sandslass Es muy top Mereces un premio Toma esta medalla Te la has ganado Pues ahí está Y nos vamos a llevar La medalla arcoiris Ahí está Erika te ha entregado La medalla arcoiris Con la medalla arcoiris Todos los Pokémon Hasta nivel 50 Catarán tus órdenes Aunque fueran de otro Entrenador Y me va a dar un ataque De tipo planta Megagotar Dime que me das megagotar, ¿eh? Dime que me das megagotar Para Venusur, ¿eh? Y eso no es todo Aún hay algo más para ti ¡Megagotar para Venusur! Ahí está Me la estaba oyendo venir, tío Todas las entrenadoras En el gimnasio Con megagotar Y la propia Erika, ¿no? Con un Tangle ahí Con megagotar Y seguramente El Bailplum También tenía megagotar Pues megagotar Es un ataque Muy potente Y es un ataque Que se va a llevar Venusur de cabeza Vaya Venusur Tienes ataque nuevo Y muy potente Para seguir haciendo La guarra contigo Megagotar Que tiene 75 de potencia Y que además Ya sabéis Recupera la mitad De los PS, ¿no? Es la mitad, ¿no? Absorbe la mitad El año producido En el objetivo Para restaurar Los PS del usuario Vale Pues Venusur Va a prender megagotar Y se va a quedar Ahora mismo Venusur Con un set Cuidado, ¿eh? Vamos a quitarle Es que Drenadoras megagotar Y sonífero Son claves De hecho sonífero Espero cambiarlo Dentro de poco Por un Por Spore ¿Vale? Y después Tenemos la lanza pétalo Por si queremos Meter fuerte Hay que quitar imagen ¿Vale? Vamos a quitar imagen Sé que se me queda Un set completo De tipo planta Pero es que La combinación La combinación Drenadoras Espora Cuando lo tengamos Megagotar Y si a eso además Le sumamos Una protección En vez de La lanza pétalo Se nos queda Un Pokémon muy cerdo Se nos queda Un Pokémon muy cerdo Tío Bueno Vamos a continuar ¿Vale? Acabamos de ganar Esta medalla Y ya sabéis Que el juego este Bueno, a partir de aquí A partir de Ciudad Azulona El juego se abre bastante Y tenemos bastantes alternativas Ahora mismo Lo que vamos a hacer Es ir a la sala de juegos ¿Vale? Vamos a ir a la sala de juegos Y vamos a... Podríamos ir a Ciudad Azafrán Es que realmente Podemos ir a Ciudad Azafrán Pero bueno Ya que estamos en Ciudad Azulona Vamos a ir a la sala de juegos Y empezamos con el tema Del Team Rocket ¿Vale? El evento este del Team Rocket Creo que es el primer enfrentamiento Que tenemos con Giovanni En este... En el sótano Y nada Pues vamos a seguir Tío Vamos a seguir a tope Ahora ya Vamos a poner de primer Pokémon Yo creo Tarmilion Es que es Tarmilion Tío Hasta que no aprende Un ataque potente Tío Ha aprendido Girofuego Pero ya me dirá Girofuego ¿Podríamos poner a Tarmilion O podríamos poner a Mankey De primero? Mankey no Mankey no Porque son todo O casi todos veneno Tío Son casi todos Los Pokémon de tipo veneno Mankey no No nos conviene Mira Vamos a dejar ahora mismo A Sanslas Y ahora iremos viendo Que hacemos Vamos a entrar A la sala de juegos Podemos entrar por aquí No hay que entrar Por la otra entrada Y vamos a activar El cartel Bueno, el botón Anda Parece que había Un botón secreto Detrás del cartel Vaya, no me lo habían dicho A ver que ocurre Al pulsarlo Vale, quizá Quizá Jesse y James Hacen algo Se ha producido un fuerte Estruendo en algún lugar De esta planta Ah, mira No se activa justo ahí Vale, supongo Que será por ahí Al lado de Jesse y James ¿No? Hola Un vehículo pintado Chico, como no te expliques Un poquito mejor En fin, a ver Piensa un poquito Que no es tan difícil ¿Cuál es nuestro lema? El Team Rocket despega La velocidad de la luz ¿No? Pues este vehículo También despega Hostia, qué bueno, tío Qué bueno, tío Pues nada Vamos a bajar Pensaba que Igual se iban a poner aquí delante Para enfrentarse con nosotros Pero yo veo que no Vale, lo que decía Esta gente va a tener Pokémon De tipo veneno Casi siempre Ah... Sanslass tiene Excavar Y es tipo acero Vamos a ir con Sanslass Tenemos aquí el primero ¿Crees que puedes infiltrarte En nuestra Aguarida E irte de rositas? Es la idea Es la idea, ¿vale? Es la idea Soldado O recluta del Team Rocket ¿Qué tienes? Un Raticay No mira un Golbat Vale, pues a Golbat Es tipo veneno Pero no puedo hacerle El tipo tirrar Pero sí Evidentemente puedo hacerle Puño hielo Que es volador Y lo vamos a reventar Con el puño hielo Sanslass Vas a reventar a Golbat Me hace niebla Me importa muchísimo la niebla ¿Sabes? Puño hielo Puño hielo Y no cae de un golpe En serio, tío Que no caiga de un golpe Es malo Porque quiere decir Que voy a recibir daño O no Porque vuelve a hacer niebla Pues nada Sigue haciendo Todas las nieblas que quieras Puño hielo Y Golbat fuera Vale River combate Fácil, sencillo Y si Sanslass Tuviese nivel 30 Pues habría muerto De un golpe Seguramente se Golbat 574 puntos de experiencia Vale, ahí va subiendo Perfecto Y este que se queda sorprendido No sé Si te pones a hacer Solo niebla Y estoy con un poco No tipo hielo Contra un nuevo volador Pues Pues no te sorprendas tonto 5 ultraballs Ojo porque seguimos Acumulando ultraballs A pesar de que no puedo Comprarlas aún Tenemos ya 28 Quizá ahora sí puedo Comprarlas Después de haber ganado A Erika Ni idea Hola ¿No ves que soy una espía En una misión de infiltración Super secreta? ¿Qué hace un crío Como tú en un lugar Como este? He venido a He venido a divertirme Eh, no He venido a acabar Con el Team Rocket Tienes a caer Muchacho Me has caído bien Voy a darte un pequeño obsequio Para que te acuerdes de mí Conjunto Team Rocket Hostias ¿En serio? Con este conjunto Parecerás un más del Team Rocket Si crecieses unos centímetros más Quizá dieras el pego Pero Porque con lo holgado que te queda Vamos a ponernos esto Tío Esto mola Tío Esto es como en Pokémon Pokémon Oroger Gold O Plata Soul Silver Donde En el evento En el último evento Creo Del Team Rocket Te ponías el traje Tío Vale Vamos a ponernos el traje Del Team Rocket Tío Por supuesto que sí No sé si Picastro También lo tendrá También lo tiene Picastro Bueno, bueno, bueno Picastro también del Team Rocket Pues Pues perfecto Camiseta Team Rocket Ahí está Y siempre que nos den un look Siempre que nos den algo Seguramente me lo voy a poner ¿Vale? Gorra Team Rocket Le falta la R, ¿no? O es que la La gorra no lleva nada Vale No sé Da igual Chaqueta Team Rocket Pantalones Aquí está Shorts Team Rocket Zapatos Team Rocket Y la bolsa, ¿no? Vale, pues Perfecto Vamos entero del Team Rocket Vale No creo que me digan nada, ¿no? No sé Quizá hay algún comentario De alguien del Team Rocket Pero no creo, ¿no? No tiene pinta Hola Muy buenas ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Pues he llegado pulsando un motor secreto detrás de un cartel No era muy difícil Si además lo vais cantando por ahí, tío Saca el Coffin Vale, aquí están ya los Pokémon de tipo veneno que decía Pero claro, Coffin Coffin no es lo que yo buscaba No es lo que yo buscaba Porque Coffin tiene levitación, ¿no? En este juego hay habilidades Es que a mí todavía no me ha quedado claro si en este juego hay habilidades o no A ver Es que en este juego no hay habilidades En este juego no hay habilidades Vamos a hacer excavar, ¿vale? Vamos a hacer excavar Y vamos a ver si le afecta a Coffin Es que no tengo claro si en este juego hay habilidades o no Autodestrucción Madre mía Dime que no afecta, ¿no? O sea, no se ha evitado el ataque Madre mía, tío Lo he hecho sin querer, ¿eh? Os juro Bueno, no hace falta que os lo jure Ha sido completamente sin querer Lo he dicho, vaya Estaba diciendo que estaba haciendo el excavar para atacar Vale, vamos a seguir luchando Y le vamos a meter un excavar a Rattata No sé si con eso vamos a reventarlo Pero ahí se lo va a llevar Ahí que se lo va a llevar Y no, no lo vamos a reventar Me hace triturar Triturar Vale, no me quita mucho Tenemos muy buena defensa física Vale, vamos con un demolición Tipo lucha Rattata va fuerísima Vale, está súper eficaz Denómico debilitado Y nos llevamos más experiencia Seguimos subiendo a Sazlas Quizá podría haber sacado aquí a Banky Vamos a sacar a Banky Vamos a sacar a Banky, ¿vale? Para que... No sé, para ir metiéndolo ya, tío El problema de Banky es ese, ¿no? Que ahora mismo está muy bajo nivel Hay que ir subiéndolo Vamos, Banky Venga, Banky A tope Ahí está Banky Va a sacar a un Rattata Y aunque tenga más nivel Rattata Soy tipo lucha Lo voy a reventar Vamos con... Podríamos hacer... Mira Si hubiese sacado a Banky antes Con los dos Rattata Quizá habría hecho corpulencia Pero para un Rattata solo Vamos a ir con... Con demolición y fuera Y puede ser que caiga Sí Ni tanto que cae Demolición es un ataque Muy, muy potente Y nos lo dieron muy pronto en el juego Recuerda Vale, pues ahí está El primer combate de Banky Se ha llevado Y un golpe del golpe bajo Pero bueno Bien Bien, han conseguido reventar a Rattata El solito Bien Tenemos aquí una Pokeball Un objeto que es... Tres Carabellos Músculos Supongo que para subir al ataque Y por aquí tenemos una puerta Para la que necesitaremos una llave Bien Pues... Creo que en este piso No podemos ver ya nada más Así que... Vamos a seguir bajando Vale, estamos en... Ah, no me dices en qué piso estamos Estaría bien que me dijeses En qué piso estoy Pero bueno He oído que con el visor Sylph Se pueden ver fantasmas Sí Ah, por eso vengo Vengo por el visor Sylph Que ese Sylph ese hay Que el Team Rocket lo ha robado ¿No? En teoría No lo sé Hypno Hostias No he esperado un Hypno Vale, aquí podríamos sacar a Wartortle Que tiene Mordisco O podríamos seguir con Sasslass Porque el tipo Acero resiste el Psíquico Tipo Acero resiste el Psíquico Y vamos a meterle un Puño Hielo Que es el ataque más potente de Sasslass Porque tiene el Stam a favor Ahí va el Puño Hielo Uf Lo ha aguantado bastante bien Hypno Pero yo aguanto mejor el... Yo aguanto bastante mejor eso, eh Vale, le voy a tener que meter... Vamos a meternos una Danza Espada Le voy a tener que meter dos Puños Hielo A ver Quizá me lo podría haber jugado al crítico Pero bueno, da igual Vale, metemos una Danza Espada Y aseguramos que en el siguiente turno va a morir Mira, Hypnosis No me golpea Y ya está Nos quedamos con 73 PS Que está bastante, bastante bien Puño Hielo Y el Hypno Fuera Vale, ya está Otro combate más Que Sasslass Eh... Pues... Pues se lo mea Se lo mea el combate, tío Fácil Vamos a por el siguiente ¿Quién es el siguiente? Vale, aquí empiezan los puzzles A ver Vamos por el de abajo Hostia, con la palanca esta de la Pokeball No es la forma más cómoda de hacer esto, eh Ya os digo yo que no es la forma más cómoda de hacerlo Pero bueno Vamos a meternos por aquí A ver, sin pasarme Vale, bien Vamos a pillar este objeto que es... Que es, que es, que es Una pepita Joder A ver, algo mejor, tío Bueno, la pepita se puede vender, eh La pepita se puede vender Y ya visteis que no vamos aquí Tampoco sobrados de pasta Vale, vamos a meternos por aquí Y lo siguiente es ir por aquí abajo Vale, por aquí abajo tenemos este objeto Que es... Un despertar Mira, te firmó la pepita Pero es despertar, tío La pepita, mira No es nada del otro mundo Pero al final se puede vender Podemos conseguir dinero y eso ¡Descanso! Bueno ¡Uf! Descanso No está mal, eh No está nada mal Para Venusur Podría venir bien Porque imaginaos, ¿no? Realmente el descanso No termina de ser malo Porque... A ver, teniendo en cuenta que Que hubiésemos metido unas renadoras, ¿no? Teniendo en cuenta que hubiésemos unas renadoras metidas El descanso no es malo No es mal... No es mal ataque, eh No es mal MT Vamos a meternos por aquí Que tenemos el último objeto, creo Creo que este de aquí es el último objeto Y es un... Más PP Vale, un más PP Y ahora hay que dar toda la vuelta, ¿no? Sí Hay que dar toda la vuelta Otra vez Vale, hay que meterse por... Por aquí hay que meterse Porque hay que meterse Porque nos va a llevar al mismo sitio Vale, y ahora desde aquí Hay que meterse por aquí abajo Por aquí Y si no me equivoco Hay que ir por aquí Y ya con todos los objetos cogidos Podríamos... Podríamos irnos Vale, correcto Eh... Por aquí estaban los ascensores, ¿no? Si no recuerdo mal Aquí efectivamente está el ascensor Pero nos hace falta una llave Efectivamente Como bien nos dice el juego Vamos a subir por aquí Y aquí habrá más reclutas del Team Rocket Pues aquí tenemos el primero Ahí tenemos un objeto también ahí arriba Venga, va ¿Por qué has venido aquí? Pues... Para... Para recuperar el Visor Shield Que quiero subir a la torre Pokémon Y no me dejan Hola, tienes un Pokémon Y es... Con Voltor Vale, Voltor A ver, soy hielo... Hielo a cero No debería haber problema Además tenemos Excavar Vamos a hacer Excavar Y fuera Debería caer de un golpe Rapidez Rapidez no me va a quitar mucho Soy tipo acero Ya ves 4 PS me ha quitado Cuidado con Voltor Porque también es un Pokémon Que se puede suicidar, ¿eh? Ojo Bomba Sónica, ¿vale? Nada Excavar Y fuera Ahí está Pues vencemos este combate también Y vamos a seguir un poco más, ¿eh? Hemos llegado ya a los 30 Pero vamos a seguir un poco más Por lo menos un par de minutillos, tío No sé, es que tengo ahora mismo Muchísimas ganas de jugar, ¿eh? Ahora mismo, tío Se nota que he llevado tiempo sin jugar Me he grabado el episodio anterior Y este seguido Y... Y joder Como me de por seguir Pues sigo, tío De verdad Tengo muchísimas ganas de seguir jugando Vale, tenemos aquí otra entrenadora Y tenemos ahí un objeto Alerta, intrusos Muy bien, lo que tú digas Aquí no hay nada más, parece Bueno, estaba este par de objetos Sin más Este par de objetos Y este par de entrenadores Ekans Venga, por fin un poco Un poco de tiempo a veneno Y que además es Es terrestre No está limitando Ni haciendo cosas raras ¿Soy más rápido que Ekans? No lo sé Sí Soy más rápido que Ekans Bien Pues aquí vamos Ekans va a caer con golpe también Atizar evita el ataque Sandslass Y Ekans va Fuera Fuera Ekans va Fuera Fuera Ahí está Golpe crítico además Creo que sin el crítico también moría Así que nada Ekans fuera Tiene otro Pokémon, ¿no? Me ha parecido ver que tenía dos Sí Tiene un Arbok Ostias Arbok cosa seria Vamos a seguir con Sandslass Vamos a seguir con Sandslass Porque es tipo cero, tío Es que no me pueden hacer Ningún ataque de tipo veneno Había pensado sacar a Tarmilio Que tiene más nivel Que tiene Excavar también Pero A Tarmilio lo pueden Lo pueden envenenar A Sandslass no Pero a Sandslass sí lo pueden paralizar Como acaban de hacer Vale Excavar Y creo que una vez Ha excavado Ya no se puede paralizar En el segundo turno Del ataque Diría que no, ¿eh? A ver Vale No tengo claro Si se puede paralizar o no Pero no se ha paralizado Vale No ha caído de un golpe Puño hielo Puño hielo Me va a atacar primero Arbok No sé qué me va a hacer Mordisco Vale Resiste bien Resiste bien, tío Sandslass es bastante tanque Bastante tanque físico Pero ahí está Arbok cae Ha caído Ha caído Arbok Sandslass Sube nivel 30 Y con esto Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado este episodio Vamos a Terminar aquí Pikachu nivel 37 Pikachu ahora no lo estamos utilizando demasiado Creo que es bueno Que no lo utilicemos No por nada Sino porque lo habíamos utilizado ya bastante Vamos a coger este objeto Que son 5 Super Balls Bueno Preferiría Ultras Pero No nos vamos a quejar Y con esto Ya sí que sí Lo vamos a quejar Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!